Con anotaciones de Berenice Hernández y Amalia Torres, Ulsa mantiene su hegemonía en el torneo clausura 2010 de la Liga de Fútbol Premier Femenil Zona Norte al vencer por marcador de dos goles por cero sobre Tuzos Caribe en uno de los partidos más atractivos de la quinta jornada de temporada regular disputada en el campo del CBT-111. La delantera de Hernández abrió el marcador al minuto 17 de la primera mitad luego de sacudir las redes del marco custodado por Reina Montes, quien salvó en varias ocasiones a su equipo. Más adelante la jugadora Amalia Torres amplió la cuenta de su escuadra cuando transcurría el minuto 34 de la misma parte en la que superó a la portera para poner el esférico hasta la cocina. Al continuar con las acciones de la quinta jornada bajo un agobiante calor producido por candentes rayos solares, Deportivo Sporting derrotó en menos de 30 minutos por 3-0 a Universidad Tecnológica de Cancún. Los goles del partido corrieron por cuenta de Adriana Sánchez al minuto 8, Erika Zatina al 21 y Jessica Pérez al 24. Más adelante Deportivo Albicán consiguió contundente victoria por 11-0 sobre Jaguares Maya en un partido en el que Erika Hernández se despachó con la cuchara grande al concretar 4 tantos. Informo para Notivision Deportes, Joshua Buenfil.